Música Segundo segmento de este primer especial dedicado a Eurotier 2008, la muestra más importante de producción animal y técnicas de gestión, desarrollada por la DLG, la Sociedad Alemana de Agricultura, realizadora además entre otras de Agritecnica, la mayor feria mundial de tecnologías para la producción agropecuaria, que firmó un convenio de mutua cooperación con Expo Agro, merced al cual en la próxima edición de la Gran Expo Argentina, brindará todo su apoyo para la realización del premio Ternium Siderar Expo Agro a la innovación en maquinaria agrícola. La DLG cuenta con más de 40 años de experiencia y un gran equipo de investigadores, que conducen anualmente trabajos de evaluación de nuevas tecnologías para la labor agrícola, y el premio que otorga es reconocido como un sello de excelencia en el ámbito industrial. Por ello, empresas de numerosos países dijeron presente en Eurotier 2008, buscando la medalla que avale sus productos para poder insertarse comercialmente en las zonas de influencia de la muestra. Es importante la presencia de expositores de todo el mundo que buscan en Hanover una plataforma de lanzamiento hacia los mercados tentadores, como los del este de Europa y particularmente el mercado chino. Algunas de las innovaciones destacadas en Eurotier 2008 estuvieron relacionadas con el desarrollo de sistemas de gestión inteligente, que a través de la captación electrónica de información, permite automatizar aún más los procesos y lograr un manejo computarizado de la producción. Distinguido con medalla de oro, el Argus Welfare System permite establecer la posición de cada uno de los animales y registrar sus pautas de movimiento en el establo mediante un sistema de puntos de referencia nodales. Esto facilita la localización del animal en explotaciones cada vez mayores, obteniendo al mismo tiempo indicaciones sobre el celo, enfermedades y alimentación. El software de gestión Biodata, ganador de una medalla de plata, permite recoger datos de medición y sistémicos para reconocer relativamente pronto la aparición de un comportamiento determinado e introducir las medidas correspondientes de corrección. Y también premiado con medalla de plata, el SmartWatch recoge datos fisiológicos como potencial cutáneo, resistencia y temperatura de la piel y actividades musculares mediante un sensor multiparamétrico con transmisión por radio y evaluación ulterior, colocado en el cuello y en la oreja del animal. El sistema puede realizar el diagnóstico y la clasificación de los estados de salud y los comportamientos. Un electrodo patentado, colocado sobre el pelo, contribuye a la recogida de datos. Otra de las innovaciones que recibió medalla dorada de la DLG en el marco de Eurotear 2008 fue el Clean Million 3, un limpiador para pisos de listones, de estructura modular, compuesto por una guía, un aditamento de forma de estrella, las boquillas de limpieza y un secador, eficaz tanto en las superficies de los pisos de listones como de los espacios intermedios. Siguiendo con la limpieza, la medalla de plata la ganó la empresa Schmidt Land, con su limpiador automático de pezuñas y uñas, compuesto por una caja de tratamiento con una parrilla de metal de altura regulable y unos cepillos situados por debajo que rotan y funcionan de manera automática. Mixers con sistema de carga, traslado y descarga automatizado, insecticidas a base de pelitre natural, dispositivos infrarrojos que miden grasa, proteína, urea y lactosa de la leche, bebida a base de calcio para las vacas de posparto y procedimientos de fermentación controlada de los forrajes, se suman a la lista de innovaciones galardonadas por una comisión de expertos designados por la DLG, que debieron seleccionar entre 243 novedades inscriptas. Finalmente, otro reconocimiento fue otorgado a la empresa Vesfalia Surge. En cuanto a la tecnología de Ordeñe, una de las novedades destacadas, merecedora de la medalla de plata de Eurotear 2008, es el sistema que permite la extracción por cuartos separados. Se trata del primer juego de Ordeñe que realiza el trabajo de succión individualizado en cada pezón, de manera que la leche ingresa completamente disociada, impidiendo el retroflujo, evitando así las contaminaciones cruzadas. Otra ventaja es la gran estabilidad de vacío, ya que una simple válvula impide la succión discriminada en cada pezonera, cuando la misma no ha sido colocada en la ubre. Al estar dividido el abastecimiento de vacío, cada cuarto es independiente de los demás. Eso significa que por más que abras este, y por mal que lo hagas, no entra una corriente de aire acá, entonces no tenés esas fluctuaciones de vacío. Recién cuando tapa el pezón, ahí empieza a ordeñar, y las otras siguen en el mismo estado. La otra ventaja es que cuando el juego de ordeño cae al piso, automáticamente, cuando aquí entra aire, la bolita busca su posición original y se cierra. Y con eso evitas la entrada de suciedad cuando el juego de ordeño se cae, y además, lo que es muy importante, evitas caídas de vacío en todo el equipo. Nos tomamos un minuto y pedimos un pancho, pero con una Bratwurst, que es una típica factura de esta región de Alemania. Y en instantes, continuamos con más de Eurotier 2008. Eurotier 2008. Eurotier 2008. Gracias.